Tenemos a Charles Roque, es el asistente del gobernador, habla sobre la situación del barrio Macotibio, barrio de la parte baja de esta ciudad. El gobierno del presidente Danilo Medina y el señor gobernador, conjuntamente con el plan social de la presidencia y los comedores económicos, han estado interviniendo en las diferentes zonas que han resultado afectadas, producto del paso por el país y nuestra provincia, del huracán María. Se han habilitado los refugios, los cuales han sido dotados con colchonetas, sábanas, monquiteros, también se le ha estado proveyendo alimentos, tanto alimentos calientes como también se le ha estado brindando jugos, panes, salchichas, entre otros. El día de hoy la gobernación civil y provincial y el plan social de la presidencia estarán realizando en la presidencia intensiva de alimentos secos en toda la ribera del río Moca. En breve momento, tanto desde el barrio Los Panchos hasta Macotibio, incluyendo Los López 2, 3, Villabartola, La Punta, Vijo Puerto Rico, Milito, todos esos barrios serán intervenidos por la gobernación civil y provincial y el plan social de la presidencia con la entrega de raciones secas a todas las familias. Habilitamos alrededor, bueno, en la provincia había unos 31 refugios, pero de los cuales habían funcionado unos 13 refugios. Teníamos alrededor de 3.000 personas que habían sido desplazadas a refugios y a casas de familia. Ya hay algunos que han ido retornando a sus lugares, como el caso de la U en San Francisco Abajo, que de dicho refugio cesó por el día de hoy y las familias retornaron a sus hogares. Este Macotibio tenemos un fuerte derrumbe producto de las inundaciones del río Moca, que ha sido evaluado ya por el Ministerio de Obras Públicas. Y esperamos que en los próximos días el mismo sea intervenido y se proceda a evaluar los daños para la construcción de un avión y así poder salvar la barriada, ya que inclusive el tránsito por la vía es imposible debido a los derrumbes que se han producido. Una producción de El Productora Acceso Sin Límites